Recuerdo esa madrugada que amargada me llamaste y me dijiste Que en el fondo me querías, que te ibas y volvías Pero no volviste, y ni para cortar diste la cara Me dolió porque yo por ti mataría Demostraste que yo no te importaba En conclusión, tú a mí no me querías Porque no tenía pa' una cena cara Ni pa' comprarte una ropita de diseño Pero hay una cosa que tengo muy clara Te saco de mi vida, te saco de mis sueños Y si tuvieras los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía Si volvieras, si es que vuelves a algún día Tu moneda te pagaría Porque yo buscaba el mundo pero con alcancía Vuelvo a hacer por a mi cuenta nueva Buscarme a un cabello Que no quiero enamorarse Pero rico lo mueva Atrás de ti siempre hay un fila de miles Estás esperando por tu lado Tú dime que agarré nuestra foto Y nos quedaron pilas Y una beba nueva y pide que la castiga Yo no quiero verte No quiero lo que sea, ni ya fue suficiente Mónica, compra todo menos lo que sientas Y que no sientes nada Y si tuvieras los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía Si volvieras, si es que vuelves a algún día Con tu moneda te pagaría Porque yo buscaba el mundo pero con alcancía Y si tuvieras los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía Si volvieras, si es que vuelves a algún día Con tu moneda te pagaría Porque yo buscaba el mundo pero con alcancía Este es el sonido de... EMI DJ